Hola espectadores de guionista de medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades de muchos famosos que se reflejan en la prensa y que a todo el mundo les da curiosidad, estás en el lugar indicado. Antes de entrar en detalle sobre nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. Disfruta viendo. Pasos sorprendentes de Hande Ercel y Akan Sabancí, ha recibido la apropiación la suegra. La pareja Hande Ercel y Akan Sabancí ha convertido en una de las parejas más comentadas y seguidas con interés en Turquía. Desde el inicio de su relación, el mundo de las revistas los ha estado siguiendo de cerca. Cada movimiento y cada publicación del dúo llega como un bombazo a la agenda y es seguido con gran curiosidad por sus fans. Sin embargo, un acontecimiento reciente volvió a tener un gran impacto en el mundo de las revistas. Hande Ercel apareció en una noche especial de la marca de la que es Rostro. La famosa actriz, que acaparó la atención de la prensa durante toda la noche, deslumbró con su elegancia durante todo el evento. Ercel, que llamó la atención con su elegante atuendo y pura belleza, dejó huella en la noche. Sin embargo, el tema principal de la agenda no fue su vestimenta, sino las preguntas sobre su relación con Akan Sabancí. Entre las preguntas de los periodistas a Ercel, la más llamativa fue la admiración que dejó a Arsuz Sabancí por la foto tomada juntos por Hande Ercel y Akan Sabancí en Italia. Como se sabe, a Arsuz Sabancí es uno de los nombres más conocidos de la sociedad turca y las relaciones de su hijo Akan Sabancí siempre han sido motivo de curiosidad. Hande Ercel abordó esta pregunta con mucha cautela y respondió, No me involucres en esa conversación, por favor. Especialmente evitó hacer comentarios sobre su relación con la familia Sabancí y su admiración por Aarsuz Sabancí. Esta respuesta evasiva despertó curiosidad sobre su relación. La pareja ha estado junta durante unos tres años y durante este tiempo han estado entre los nombres más comentados en el mundo de las revistas. Especialmente el ascenso en la carrera de Hande Ercel y el hecho de que Akan Sabancí provenga de una familia bien establecida hicieron que la pareja siempre llamara la atención. El hecho de que cada paso que daban creara revuelo hizo inevitable que se ganaran un lugar en el mundo de las revistas. Recientemente, se ha planteado constantemente la cuestión de si a Arsuz Sabancí aprueba la relación de la pareja. Especialmente el corazón que dejó a Arsuz Sabancí en la foto tomada durante sus vacaciones en Italia, despertó gran repercusión en la prensa sensacionalista. Esta admiración se puede interpretar como obtuviste la aprobación de tu suegra, llevó la cuestión al orden del día. Si bien la relación entre Hande Ercel y Akan Sabancí recibió elogios de vez en cuando, también permaneció en el centro de las críticas de vez en cuando. Los comentarios sobre esta relación, especialmente en los círculos sociales, aumentaron la presión sobre la pareja. Sin embargo, la pareja sigue manteniendo su relación a pesar de estas presiones. La pareja, que recientemente asistió a la boda de los famosos personajes de la alta sociedad Sima Tarkan y Mark Baolu, posaron juntos allí. Este fotograma fue considerado un momento muy raro en el mundo de las revistas. Con esta pose de la pareja, una vez más quedó al descubierto la seriedad de su relación. Sin embargo, uno de los eventos más comentados en la boda fue el emoji de corazón que Aarsu Sabanc dejó en esta foto de Hande Ercel y Akan Sabancí juntos. Este movimiento de Aarsu Sabancí tuvo un gran impacto en las redes sociales. Mucha gente afirmó que este agradecimiento era una aprobación para Hande Ercel. La prensa sensacionalista también comentó con gran entusiasmo esta admiración. A Aarsu Sabancí eligió a su novia. Mientras las preguntas salían a la palestra, se esperaba con impaciencia la reacción de Hande Ercel ante esta situación. Sin embargo, el rechazo de las preguntas por parte de Ercel aumentó aún más la curiosidad. Hande Ercel se mostró muy cautelosa ante las preguntas que le formularon los periodistas sobre este tema. ¿Obtuviste la aprobación de tu suegra? Ercel respondió a la pregunta, no entremos en estos temas para nada y evitó dar detalles sobre su relación. Esta situación provocó distintos comentarios en el mundo de la revista. Algunos argumentaron que Hande Ercel intentaba encubrir este asunto y quería mantener su vida privada alejada de la atención de la prensa. Algunos afirmaron que esta respuesta evasiva era en realidad una especie de confirmación. La relación entre Hande Ercel y Haakans Sabancí seguida de cerca no solo por la prensa sensacionalista sino también por los usuarios de las redes sociales. Las publicaciones de la pareja llaman mucho la atención en las redes sociales y reciben miles de me gusta y comentarios en poco tiempo. Especialmente el hecho de que Hande Ercel tenga una gran base de seguidores hace que este interés aumente aún más. Recientemente, han aumentado los rumores sobre la relación entre Hande Ercel y Haakans Sabancí. Especialmente esta admiración por Aarsu Sabancí se interpreta en el sentido de que la pareja puede dar un paso hacia el matrimonio en un futuro próximo. Sin embargo, Hande Ercel prefiere guardar silencio sobre esta cuestión. Durante toda la relación de Ercel y Sabancí, la atención de la prensa siempre estuvo sobre ellos. Sin embargo, a la pareja no parece molestarle esta atención. Al contrario, no dudan en vivir su relación en público y siempre llaman la atención con su elegancia en los eventos a los que asisten. Otro tema que se discute con frecuencia en el mundo de las revistas es la relación de Hande Ercel con la familia Sabancí. Si Aarsu Sabancí apoya o no a Hande Ercel se ha convertido en un tema que se pregunta con frecuencia. Sin embargo, esta última apreciación es una aprobación para muchas personas. Las evasivas respuestas de Hande Ercel a estas preguntas provocaron diferentes comentarios en la prensa sensacionalista. Algunos argumentaron que Ercel optó por guardar silencio sobre este tema y trató de proteger su vida privada. Sin embargo, estas respuestas evasivas parecen haber aumentado aún más la curiosidad. El interés de Aarsu Sabancí por las poses nupciales de Hande Ercel y Haakan Sabancí fue interpretado por mucha gente como una señal positiva. En la prensa sensacionalista se afirma con frecuencia que la familia Sabancí tiene una actitud positiva hacia esta relación. Sin embargo, el hecho de que Hande Ercel evite este tema demuestra que evita dar información definitiva sobre su relación. Ercel, que no siempre vive su vida privada en público, se muestra muy cauto al respecto. La pareja Hande Ercel y Haakan Sabancí sigue siendo una de las parejas más populares de Turquía. Cada detalle de su relación es seguido de cerca por la prensa sensacionalista, y se esperan con impaciencia los futuros pasos de la pareja. Si bien esta admiración por Aarsu Sabancí causó gran repercusión en la prensa sensacionalista, no se hizo ninguna declaración sobre los planes futuros de la pareja. Sin embargo, esta apreciación fue interpretada por muchos como una señal positiva. La relación entre Hande Ercel y Haakan Sabancí sigue siendo uno de los temas más comentados en la prensa sensacionalista. Cada paso y cada publicación de la pareja crea revuelo y cada detalle de su relación es de maravilla. Otro tema muy discutido en el mundo de las revistas es si la pareja se casará pronto. Esta admiración por Aarsu Sabancí reforzó las afirmaciones de que la pareja podría dar un paso hacia el matrimonio. Sin embargo, Hande Ercel y Haakan Sabancí prefieren guardar silencio sobre este tema. La pareja, que no duda en vivir su relación en público, evita responder preguntas sobre este tema. Como resultado, la pareja Hande Ercel y Haakan Sabancí sigue siendo una de las parejas más populares de Turquía. Aunque esta admiración por Aarsu Sabancí se interpreta como una señal positiva sobre su relación, se esperan con impaciencia los futuros pasos de la pareja. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Que tenga un lindo día.